hola qué tal yo soy marta gracias por estar en mi canal el recetario de mamá suegra y bueno como ya viste hoy les traigo para compartirles unas deliciosas enfrijoladas muy a mi manera espero que te gusten toma nota de todos los ingredientes y acompáñame a ver la preparación lo primero que voy a hacer es poner a citronar la cebolla en una cacerola obviamente o cazuela con una cucharada de aceite a flama muy bajita e inmediatamente voy a agregar el ajo prensado bien picadito picado bien finito y dejo a citronar como por 30 segundos o medio minuto que es lo mismo enseguida agrego un trozo de longaniza como ves es pequeño no sé qué será unos 50 gramos aproximadamente y lo voy a freír junto con la cebolla a flama muy bajita para que no se me queme cuando la longaniza ya está bien cocinada agrego dos tazas de frijoles enteros estos son de la olla yo los cociné desde ayer desde un día anterior bueno los agrego y aquí voy a agregar un poquito más de agua en el mismo plato para lavar muy bien el plato que no queden residuos de los frijolitos bueno pues aquí mismo y se lo agrego cuánto pues mira más o menos fue lo de una taza voy a subir la flama estoy ahorita moviendo subo la flama y espero que hierva bien cuando empiezan a hervir mira ahorita apenas están empezando a hervir voy a licuar ya lo tengo aquí en el vaso de la licuadora voy a agregar unos chiles chipotle en adobo esto es para darle un poco de sabor y para que queden un poco chilocitos picocitos ya licuados los regreso nuevamente a la misma cacerola sin grasa porque pues porque la longaniza tiene grasa le puse un poquito de aceite así que no necesita más grasa echo un poquito de agua o agrego un poquito de agua al vaso de la licuadora y enjuago muy bien y lo vierto todo a la mezcla lo que es como como la salsa como la crema de frijoles no sé cómo llamarlo y voy a mezclar y espero que empiece a hervir mi salsa de frijoles ya está yo la dejé hervir por cinco minutos a flem a flama media baja y pues así es como nos queda mira no están ni ni aguados ni ni muy espesos hay que checar la sal chicas y chicos no se les vaya a pasar si necesitan sal le agregan bueno ahora sí a preparar mis enfrijoladas y para hacer enfrijoladas fíjate que yo no frío la tortilla no porque no sea siempre las he hecho así de hecho desde mi mamá desde siempre las hemos hecho así sin freír solo calentamos muy bien las tortillas incluso que no que nos queden un poquito duritas para que no se nos desbaraten a la hora de armarlas pero nunca las he frito siempre nada más bien calientes bien calentadas y así así las aventamos pero si tú quieres freírlas adelante yo te aconsejo que las calientes primero y luego las pases por el aceite para que no absorban tanta tanto aceite bien entonces estoy aquí armando ya armé una y ahora voy a hacer otra más las estoy rellenando de papa con chorizo que me sobró de los pambazos y bueno pues dije que hago que hago unas enfrijoladas las puedes hacer de lo que tú quieras de huevo revuelto incluso solamente de pollo de chorizo de lo que quieras las puedes hacer bueno yo les voy a agregar un poquito más aquí de la salsa porque quedaron así como como encueraditas mis mis enfrijoladas qué palabras ya sé quién me va a decir algo por ahí bueno vamos a acabar de preparar estas deliciosas enfrijoladas bueno pues yo así fue como adorné mis enfrijoladas y qué les parece les parece como la bandera mexicana o no bueno eso es lo que intenté hacer y bueno aquí se me había olvidado ponerle el queso encima y ya se lo puse quedaron bien ricas mis enfrijoladas yo espero que les haya gustado que se animen a prepararlas quedan deliciosas si hay niños en tu casa pues no le pongas picante yo ya no le puse salsa verde sabes por qué porque quedaron bien picosas entre la longaniza que es bien picosa le llaman longaniza ranchera y queda la hacen muy muy picosa y el chipotle con eso para mí fue suficiente pero igual le puedes poner salsa gracias por estar aquí comparte suscríbete y regálame un me gusta si es que te gustó gracias y hasta pronto